Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Te voy a contar lo que está pasando con Javier Milei a una semana de haber asumido y me parece que las cosas ya mucho más no van a poder sostenerse. Te leo este artículo del portal RealPolitik, es de fecha de hoy, 18 de diciembre de 2023, y dice, en tiempo récord Milei detona su capital político. Bastaron apenas unos pocos días de gobierno para que las expresiones de repudio a Javier Milei comenzaran a manifestarse de diversas maneras. El viernes por la noche a la salida del recital de Fito Páez en la gancha de estudiantes de La Plata, la multitud se retiró coreando Milei basura, vos sos la dictadura. Y aparte, además de esto, este domingo, en un gesto de solidaridad hacia Mauricio Macri, Javier Milei fue a votar en las elecciones de Boca Juniors. Lo hizo tempranito, apenas pasadas las 10 de la mañana, a hurtadillas, como no debería serle un presidente recién elegido por el 55% de los argentinos en el balotaje. Entró a las escondidas por uno de los rincones de la cancha, camuflado bajo una capucha y rodeado de sus custodios. Milei votó sin hacer fila, pero fue reconocido por los socios, que inmediatamente empezaron a buchearle y a gritarle el club de los socios pusiste a toda la casta, chorro, afuera ajustador. Además de esto, se están sucediendo varias renuncias en el gabinete de Milei. La primera renuncia es de esta mujer. Acá te leo esta noticia que es del día 14 de diciembre de 2023, o sea, cuatro días después de la asunción. Dice, renunció la viceministra de Capital Humano. Eleonor Urrutia abandonó su cargo en el Ministerio de Capital Humano por causas que aún se desconocen. El perfil polémico de la primera baja del nuevo gobierno. Este es Eleonor Urrutia. Apenas cuatro días de la asunción de Javier Milay como nuevo presidente y con el debut del Ministerio de Capital Humano, encargado de atender las cuestiones administrativas relacionadas con el servicio de empleo, educación y desarrollo social, la libertad de avanza, sufrió su primer deceso. Se trata de Eleonor Urrutia, quien ocupaba el cargo de viceministra de dicho organismo, encabezada por Sandra Petobelo, máster en Economía y Ciencias Políticas, según su propio perfil de Twitter y papapapa. Aún se desconocen las causas de la renuncia. Pero fíjense esto. Nacida en Mendoza, Urrutia es portadora de un perfil polémico, liberal, antifeminista, negacionista del cambio climático y de la última dictadura. es la esposa de Hernán Bucci ex ministro de Ascindia chileno durante la dictadura de Augusto Pinanchet vos no tenés idea de lo que es esta mujer y esta mujer renunció a los cuatro días bueno, otra renuncia sorpresiva esto fue esto es fecha de hoy, 18 de diciembre de 2023 renuncia sorpresiva en el gobierno de Milay Eduardo Roost, subsecretario de comunicación dejó su cargo, este es Eduardo Roost el gobierno de Javier Milay sufrió su primera baja con la renuncia del subsecretario de comunicación Eduardo Roost el funcionario, que solo llevaba una semana en su cargo decidió excusarse por motivos personales y ya no forma parte del gabinete del presidente Roost, que cuenta con una destacada trayectoria académica detalló en una nota dirigida a los periodistas acreditados de la Casa Rosada los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión tan sorpresiva en su perfil de LinkedIn Roost describe su pasión por la información el análisis y la crítica con amplios estudios en comunicación psicología, filosofía y letras el funcionario es reconocido por su profesionalismo y otra renuncia que también, que fue en el día de ayer 17 de diciembre de 2023 dice nueva renuncia en el gobierno de Javier Milay se bajó otro miembro del equipo de comunicación esta vez se trata de Juan Caruso quien emitió un breve comunicado anunciando que decidió no seguir en el equipo sin dar detalles de los motivos mientras Javier Milay viaja hacia Bahía Blanca para monitorear los destrozos del violento temporal renunció un nuevo funcionario en el equipo de comunicación esta vez se trata de Juan Caruso quien emitió un breve comunicado anunciando que decidió no seguir en el equipo sin dar detalles de los motivos bueno, esto te está dando una pauta de lo que está pasando con este tipo y apenas pasó una semana y ya están pasando estas cosas además de los anuncios de economía que son terribles ya devaluó un 50% la deuda me parece que este tipo no llega ni a fin de año siquiera ojalá que no, ojalá que me equivoque y ojalá que no pase nada este 20 de diciembre que está planificada una movilización y el monstruo este de Patricia Bullrich porque el traidor el pejerto la marioneta esta de Javier Milay la puso la puso al otro monstruo de Patricia Bullrich como ministra de seguridad esta mujer viene amenazando con que va a aplicar no sé qué protocolo se inventó que no se lo cree nadie que básicamente es porque quiere salir a reprimir y a cagar a tiros a todo el mundo esperemos que no pase nada muchas gracias por ver este video y por compartirlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver